Hola y bienvenidos fans de RBGames, soy Elibetor, estamos aquí en Resident Evil 5 para terminar esta historia con el segundo DLC, Evasión a la Desesperada Porque esto es otra cosa que no tiene que ver, vamos allá, Evasión a la Desesperada, Josh y Jill luchando por el poder Vamos a... no va a funcionar, ¿verdad? O sea, no existe el cooperativo en esto, o sea... Dudo bastante que ahora mismo haya alguien... vaya, no, por si... yo que sé Da igual Dudo que ahora mismo haya nadie conectado a nada de esto Bastante improbable, pero bueno, vamos allá Quizá en la campaña original sí que haya alguna partida... es que no sé, como dejó de funcionar el Xbox Live Pero no sé si el juego de Steam adoptó completamente su propio sistema Es muy raro esto, no sé, da igual Para jugar Operation Raccoon City tienes que tocar una cosa que es eliminar el Xbox Live del universo de tu ordenador, como que no existe No podía controlar mis actividades Oh, Dios mío, todavía estaba consciente Oh, perdíme Oh, perdíme Está bien Gracias Escucha Voy a estar bien Tienes que dejarlo Hombre Si te subes la chaqueta Si te subes la chaqueta Si te subes la chaqueta, los malos no sabrán que eres humana ya ¿No confías a tu partner? ¿No confías a tu compañero? ¿No confías a tu compañero? ¿Por qué la tintaron de rubia? O sea, no sé... ¿Por qué? Ah, no, calla Era un efecto Era... No, no estaba en los documentos Era culpa del virus este O de la... No, no era como un error de la pigmentación Me suena un montón Que no es tinte, que es que se le... Se le volvió dorado Me suena, a lo mejor no, no lo sé, da igual Bueno, ¿y ahora qué? Súbete ese escote, Jill Que va enseñando los agujeros Cri... 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Qué suerte que Josh no te ha visto y te ha matado En plan... ¿Quién eres tú? Malo Estás awake Espera un minuto Estás Jill Valentine ¿What? Ah, bueno, sí, claro, de la BSA ¿Quién eres tú? Capitán Josh Doerr BSAA West Africa Supongo que sois como súper famosos, ¿no? ¿Ves? Eso Gracias ¿Entonces, qué estás haciendo aquí? Estoy buscando a mi comandante, Sheva y Chris ¿Has visto? Sí Sí, ambos fueron después de a Wesker Él está en algún tanque Víjate a uno en el sur ¿Sabes dónde están headed? Sí, pero ya está listo ¿Estás listo? ¿Estás listo ahora? Nunca está listo No 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 está listo ¿Tienes espacio para otra vez? Ha Siempre hay espacio para una bebé ¿Eh? 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 Por favor, por favor Hay tres frases de flirteo uno tras otro O sea, dos vale, tres no Jill, súbete Súbete la cremallera, por favor Que muestran los agujeros de sangre En ese muelle no hemos estado, ¿no? De nuevo Whoa Vale ¡Wa! Toma Y eso lo tiene metralleta No tiene... No tiene pistola Está bien, supongo Anda, mira Cacharros de estos Súper útiles Te veo capaz, Dios Oh, muy feo Llave de la zona de transporte Oye, ¿yo voy a tener munición en algún momento? Oh, no Tenía que ser de esos, ¿verdad? Uh Ya ¿Nada? Jorín Muy poco agraciado todo esto, ¿eh? Bueno A Dios le sobra la munición Supongo que puede disparar a él También, de mal, de vida vamos, mal Oye Que a mí es que no me vale la de pistola No puedo abrir desde aquí Oh Jeje Mira, por fin soy yo el que salta Oye, mucha munición de pistola, ¿eh? Eh, de magnum Ah, vale Supongo que habrá una magnum por ahí En algún lado Que me he dejado Ajá No sepa que cojo eso Pero bueno Es gratis Toma Oh, muy feo ¿Cuándo ha pasado eso? Muy poco espacio para hacer esto ¿Quién es? Oh, no Oh, no Oh, no Oh ¿Hay dos? ¿Hay dos? ¿Hay dos? ¿Hay otro ahí? ¿Cómo? Sí, hay otro. Oye, 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 oye. ¡Wow! Espera. ¿Dónde está la Magnum? ¿Por qué explotan? No entiendo, ¿por qué explota la gente? ¿Quién les hace explotar? ¡Wow! ¿Llego a él? ¿A ese? No, no. ¡Ah! ¡Aquí están los dos! Pensaba que me habían muerto. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Oh, mira, una llave! ¡Ah, vale! La llave era el de uno de los de... De uno de los dos. ¡Oh, jolín! ¡Es que soy un montón! ¡Quita, Pocopón! Quiero pillar esto. Esta era la Magnum, ¿no? Una escopeta. A ver, esto es un problema. Dios, vente, vente para acá. No puede morir, ¿no? ¡Oye! ¡Me ha muerto! ¡Oye! ¡Oye! Otro muerto. ¡Hala, ya está! ¡Espera, que me llevo todo esto y nos vamos! ¡Hala, ala, ala! ¡Ya, ya, ya, ya! Tenemos la llave, la escopeta y hemos matado a esos dos. Toma. ¡Una esto! Da un mal de vida, pero bueno. Lo justo. ¡Ay, Dios! Ahí va a haber un tío de metralleta, ya verás. O sea, uno de los de la Galling. ¡Oh! ¿Tienes tirado un lanzaguetes? Momento que te estás muriendo. No me he enterado. ¿Qué? ¿Por qué me ha hecho un favor este hombre? ¡Maravilloso! ¡Pero por ahí se va! ¡Ah, vale, por aquí! Debería gastar esta. ¡Pero bueno! Sí, ya, no. Me la había imaginado. ¿No te voy a engañarlo para que me dispare o...? ¿O tengo que matarlo yo? O sea, tengo que disparar yo. Entiendo que tengo que disparar yo. ¡Muy feo! ¡Oye! ¡Vamos, Dios! ¡Ay, si él no puede venir! ¿No? Ah, vale, sí, sí que puedo. Vale, vale. ¿Dónde está? ¿Ah? Él no te había visto. Vamos a ver. ¡Quiero usarlo! Nada, que tienen caída. Bueno, ya está. Ese está muerto. Menos. Vamos a matar todo lo que podamos, ¿no? Dios, bien, ¿no? Bueno, no parece haber nada más. ¡Eh! ¡Que ha vuelto! ¡Ahora ya! ¡Bien hecho, Dios! Has matado a unos buenos zombies. No sé dónde estará la... La... La gacharra. Necesito algo de vida, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 Ay, no sueltan nada, de verdad Oh, Magnum Bueno, es un spray Muy feo Wow Oh, ¿de dónde ha salido mi amigo? Vaya, pues me he muerto No, no vale, no lo he visto No he visto al Magini, hombre Así de gratis, hombre de Dios Muy feo, eh Además, ¿para qué vale ir por allá? ¿Qué pasa? ¿Hay uno ahí, en serio? ¿Se ha puesto? Tío Pues si te acabas de matar, de verdad Mira que lo había vaciado, eh No se ha guardado No se ha debido guardar Ah, mira si estás ahí Se puede reventar la boca Uy, se ha escapado Mira, ya viene uno Claro, pero ¿por dónde viene ahora el otro? Ah Bueno, vale Anda, mira Bueno, pues nada Bueno, entonces voy por el otro lado, ¿no? Eh, hola Tengo que sé Voy para allá Tengo la escopeta Tampoco voy tan mal de munición Quiero la Magnum, pero ¿Dónde vas? Esa necesitas ayuda ¡Estáte! ¡Oh, oh! ¿Y la llamita ha desaparecido? Jolín, espera Que soy un montón Permiso Ven para acá, Josh ¡Ah! ¿Y esto para qué? Supongo que tendría que abrir la siguiente puerta, ¿no? Jolín, es que soy infinito, seguro ¿Hay algo aquí? No parece ¡Uf! ¡Protege, Josh! O sea, para abrir esa ya está Bueno, no hay nada más Parece que esto es un poco de correr Quita, hombre ¿Eso son minas? Eh, sí Eso significa que hay algo grande aquí Eso significa que hay algo grande aquí Va a venir otro Los del hacha seguro ¿Por dónde es ahora? Pero aquí estaba esto Bueno, oye ¡Oh, oh! Toma Toma, 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 toma Toma esto también Yo quiero el rifle Ahí va Es por allí, entonces Puedo subir, ¿no? Ah, bueno Bueno, sí, sí Yo lo rifle for the win Que creo que siempre es mejor darseo al compañero Porque el compañero como que no falla Pero bueno ¡Qué hay hambre! ¡A tu casa! ¡Oh! Esa es la buena ¡Ay, pero por aquí no puedo bajar! Es por aquí, entonces Tanto rollo era por aquí Todo el otro camino era solo para coger el rifle Puede ser Vale No sé dónde está el... No sé dónde está el... Ah, está ahí ¿No? Ahí está, es muy guapo darle Míralo Ajá Sabía que teníamos detrás Espera, que tengo... A ver Por orden Mira, gracias, hombre Espera, hasta que llegue el siguiente Oh, 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 oh ¿En serio? Vale Oh, 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 oh Vaya, hombre Gracias a Dios Ah, espera Espera Que quiero el spray Me van a matar Es que me van a matar Por imbécil, a ver Ahí, por orden Para empezar Voy a usar esto Josh Toma Pues si te ves mal Y toma Pues si te ves muy mal Es que estará el Magine atrás ¿No? ¿Hay que abrir algo aquí? Pues simplemente para... Vale, vale Pero todo está muerto Parece que sí Eh, che, che, che Uh, vale No, no está muerto Está ahí ¿No? Míralo Me das esto Por favor Me das Esto también Vámonos Vámonos Si aparece otro bicho Esto le meto un... Un roquetazo Había que romper A lo mejor esa puerta Ah, mierda Hay que romper esta He estado aquella Hay que romper una de las dos Por cierto Ya que estoy Ahí está la Magnum Ojalá A ver Que si no paran de venir Tú Magnum ¿Otra escopeta? Pero vamos a ver ¡Jolín! ¡Oh! Me voy Ya me he cansado Hombre ya Seguimos graciados No para ir de salir Uy, no se puede subir ahí Vale, bueno Uy De verdad Que agobio Ni un segundo Para ordenalizarte el equipo Tú Me pone muy nervioso Nada, ahí Porque entiendo que desde aquí No podemos dar a la grande Sí Vale Vale Hala Aquí sí que parece que puedes coger como Munición infinita, o sea Este infinito O sea, puntuación infinita, como total Va a seguir viniendo Al final no he pillado la Magnus, eh Oh, ahí está Ojo, sí Luego nos organizamos porque tela Ajá Uh, bro Un poco estúpido lo acabo de hacer, pero bueno Ah, o bien Ah, ya estamos Incluso no lo puedo ir, vale eso Claro, un momento que veas Espera, no Oh Ya Vale, ya está Ya estamos todos contentos, leche Ha gustado ¿Qué va a haber al otro lado de esto? Un megabicho, me imagino Porque si no Nos han dado todas las armas posibles Ah, bueno Otro lanzacohetes Son dos ¿Los he matado? Imagino que sí Ya, ya Ya, ya Un poco lo va a palar, ¿no? Tampoco estoy mirando bien Avanzar y ya Bien o qué Oye Suéltame Suéltame Oh, oh Me ha sido muy inteligente esto No tengo para curarnos ¿De verdad? ¿Nada? Vamos a ver ¿Cuánta vida tiene ese? Tendría que haber seguido andando Me pega Lo está lloviendo ya Espera ¡Ay, qué mierda! Me iba a curar ya Es que había un montón de enemigos Es que no tenemos vida Pero bueno Si yo gasto el lanzacohetes Todo bien ¿Le doy? Creo que le da Sí Ala Jolín Es que se da mucho miedo Au Le echa A ver si llego Te da en la boca Hombre En serio Que es inmortal Jolín Que no se muere Tú Madre de Dios Pero cuántos Le he metido ya Jolín Cuántos cohetes Necesita ese Para morirse Te lo juro La que te lo lanza cohetes Y hace la madre Desde aquí no les puedo dar ¿Se me he hecho para atrás? Hala Vale, va El problema es el mismo Jolín Ya viene El hijo de la luna Pues que lo matan Tío A Dios Debería ser capaz de matarlo Venga hombre Te hace rir espáragos Jolín 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 Nada que no Uy ya está Cago en la mierda Oye Encima me voy a morir Ahora Va A ver si lo puedo hacer Ahora Realmente eso Tengo que ir a abrir La puerta Lo del lanzamisides Es porque sí O sea No tengo que ir a él Solo tengo que abrir la puerta No tengo curación ¿No? Nadie tiene Y este descansando Está bien que se haya dado cuenta Al segundo Gol Al segundo Disparo Eso está bastante bueno Amo yo Seguro que tú puedes Te vas a morir Es que se va a morir No me lo creo Es que se va a morir Chaval Dios amigo Vente o qué Hombre ya Por favor Hombre ya Por favor ¿Qué ha dicho? Ah vale Vayamos ahí Me lo imaginaba Porque era donde estaba marcado Bueno Está acostado No puedo dársela No puedo dársela Ay va Dios ¿Este es ya el final o queda más? ¿Cuánto llevamos? No llevamos 49 minutos Pues sí Será más o menos el final Ah Es la transmisión De lo de Wesker Si no le voy a decir Lo de Wesker Esta es la que vimos Se lo podría haber dicho antes No lo has averiguado No lo has averiguado Nuevo Así que si se corta el consumo de serum, se pierde su fuerza. Afirmativo. Pero él solo tomó una dosa, así que va a ser un tiempo antes de que se necesite otra vez. Oh, Dios mío. Escucha, la excella dice que la cantidad que se presenta tiene que ser preciso. Así que si se injeta demasiado, debería actuar como un pezón. Creo que ella usará el serum de PG-67AW. PG-67AW. Voy a intentar encontrar un camino para escapar. No me digas. Hay que ir al tejado ahora. Se acaba aquí. No creo, ¿no? Llegaremos hasta el tejadillo. Ah, pero es un Tyrant ahora, ¿te imaginas? Hay muchos objetos. Hay muchos objetos explosivos. No, no estoy tranquilo. ¿Quién va a aparecer ahora? Muchos enemigos. Perdón. ¿De dónde ha salido eso? Dios, ese movimiento es nuevo. ¿Por qué tengo tiempo? ¿Tengo que matarlos a todos o qué? Pero hasta hay que matar y ya está, ¿no? Vaya. No lo dije yo. Uuuhu. Ja, ja. Oh, ya está. Espera, que se me va a morir el otro. No tenemos para curarnos. No tenemos para curarnos. También es un problema porque tenemos... O sea, está aquí el Stripe, pero no podemos usarlo. Eh... Jolín. Una mierda esto, ¿eh? La tenemos para curarnos justo aquí, pero no podemos. ¡Oh, oh! Jolín. Ese se va a morir, tú. A ver, sígueme ellos, por favor. Vamos a hacer esto lo mejor que podamos. Yo las voy colocando. Nos olvidamos de ellas. Cojo el spray y lo usamos. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Hombre de Dios! O sea, hay que aguantar ese tiempo. O sea, hay que aguantar ese tiempo. ¡Ay, Dios! Es que tienes tú la magnum ahora. ¡Me matan! ¡Uy, ya está! Un minuto veintidós. Bueno, vale. ¿Puedes pillarla? No. Ya veo que no. No sé si es que me he estado todo el rato. Anda, pillar la hierba, anda. No, sin munición no va a faltar, desde luego. ¡Oh, añadió tres minutos! Muy feo. ¿Dónde está? Jorín. ¡Hala! A lo mejor no ha sido el mejor uso, pero bueno. A lo mejor luego hacía más falta. Un doble rodillazo tiene que doler, ¿eh? ¡Ay! Cancino, los bichos, ¿eh? Otro que tal. Dios. Ahora ya está. A menos no tienen muchísima vida, que sí, ¿no? Pero cuántos quedan ya, hombre de Dios. ¡Hala ya! Está ya súper guapo, en realidad tuviese que hacer una cosa. Y ya es el tiempo que tengo, y se me acaba y me muero. ¡Ja! Nuestro viejo amigo. ¿Ese es el meme? ¿Qué tenía que ser él? ¿Ese es el meme? Vale, ya está. ¿Ya? Ahora explota todo y yo me muero. Jorín. Bueno, ha estado bien. No. Sorry to keep you waiting, Miss Valentine. Oh, and you too, Josh. Vaya, por Dios. ¿Quién ha sido? Un don nadie. Aún tengo el mío. Ah, no, lo he gastado. Le he gastado las zancuetes. Normal. ¿Por qué ese arma es tan poderosa? Guau. Si dispara de uno en uno, no es tan poderosa. Se va a ver cómo vamos hasta el volcán para... Oh, no. Ahora va a morirse este, ¿no? En vez de... Claro, en vez de dispararle al helicóptero, le dispara a él. Cero sentido. O sea, tío, tendrías que haberle disparado al helicóptero y se acabó. Siempre muere el piloto. Es algún tipo de broma. Pero, tío, además el lanzacohetes que ha utilizado el Aldo es que tienen varias cargas, ¿no? Eso te iba a decir. No sé. Creo que si inicialmente le hubieses disparado al lanzacohetes, Doge hubiese muerto igual. Pero bueno, yo qué sé. Ala, se acabó el... Se acabó el DLC. Ahora vamos al volcán, ¿no? Pero ¿qué quieres que me importe? ¿Quién leches es...? O sea, no se ha estado... A lo mejor es el que nos ha estado siguiendo el resto de la campaña. Pero me da completamente igual. Tío, no sé quién era, me da igual. Vaya. ¿Sabes que el 99,999% de los seres humanos mueren en vano? Venga, pues, un abrazo. ¿Se han morido en vano significa que tu muerte no ha salido para nada? Pues yo qué sé. Hay mucha gente que se muere y su muerte no ha salido para nada. Ala. Se acabó el DLC. Evasión o victoria. Rango A siempre, ¿eh? Bueno, les recibo menos daño que... Ah, vale. 79.000 puntos. Bueno, pues ahora sí que sí. Se acabó Resident Evil 5. Próximamente Resident Evil Revelations 2. Ala. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Me lo he pasado bien, me lo he pasado bien. Pero sigo pensando que... La verdad es que el 4 me gusta más. Pero este está un poco mejor hecho. Pero el 4, cuando lo jugué, dije... Un poco como una mierda esto. A ver, sí creo que el 4 me gusta más. Este no sé. Tiene su encanto. Ya veremos el 6. De nuevo la trilogía original me parecen los mejores. Y el código económico un poco cansino. Ala. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.